Un ambiente de dolor e impotencia invadió el velatorio de 7 personas ultimadas a disparos en el sector conocido como el Infiernito de la Colonia 19 de Septiembre. En una vivienda de la Colonia 19 de Septiembre fueron velados los cadáveres de Oscar Rolando Maradiaga de 33 años y su joven esposa María Elena Cerrato de 19 años quien se encontraba en estado de embarazo. También Selvin Lenín Cuellar Escalón de 33 años originario de Potreríos Cortés. Aquí los familiares lamentaron que autoridades liguen esta masacre con narcomenudeo según el relato eran parte de una familia honesta y trabajadora. A veces es más política que acción y a veces queremos más seguridad en nuestro barrio porque es mentira que se van a seguir dando estos hechos y yo sé que conforme a la ley de Dios primeramente yo sé que Dios va a poner justicia sobre esas personas que han hecho todos esos crímenes que realmente lamentamos y lo sentimos porque fueron personas justas donde se ganaban su pan cada día para poder seguir adelante con sus familiares. Muchas personas han pagado cuando realmente son personas honestas. Yo en vida lo recuerdo que para mí fue un sobrino excelente porque cuando yo llegaba de lo que él tenía a mí me recibía bien con buena moralidad buena educación él me saludaba y todo y iba a pasear donde mí yo vivo en el sur yo vivo afuera. ¿Se tuvo que venir de allá? Hoy vine, hoy vine. Ayer me avisaron pero ayer no me pude venir. Muchacho respetuoso. Respetuoso, respetuoso en todo, él no hablaba con malas palabras. Entre tanto el estudiante a distancia Ángel Javier Ordóñez Corea de 20 años fue velado en una aldea del municipio de San Buenaventura. El dolor también era evidente entre sus padres, hermanos y amigos. Él venía en ocasiones, para Navidad, para Semana Santa. Y salíamos a jugar con él, a bañar. Muchacho normal. Sí, normal. Y cuando ustedes platicaban con él, ¿qué le decía? ¿Qué aspiraciones? ¿Él quería seguir estudiando? Sí, para ayudarle a la mamá. En Tegucigalpa él se dedicaba a trabajar a la bañilería. Él estaba estudiando. ¿Estudiando? Sí, y trabajaba. ¿Estudiaba en la noche? ¿Qué estudiaba? No, era a distancia. ¿Cuándo fue la última vez que platicó con él? El domingo. ¿Qué platicaron ese día? ¿Le contó él algo, algún sueño, alguna meta que él tenía? No, que él se iba a venir ahorita de vacaciones para acá. Se iba a venir de vacaciones para acá ahorita. Mientras que Alex Leonardo Celaya Matute, de 26 años, Johan Enrique Celaya Palma, de 20, y William Adonai Celaya Matute, de 35 años, fueron llevados hasta Juticalpolancho, de donde eran originarios. Música 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 Música